Baja un dedo, por cada canción que conozcas de María Becerra. Voy a romper el party con todas mis nenas, llegamos justo para la hora de la cena. Tranquila, yo y tu novia acá no van a venir, no conocí la otra mitad de mí, antes de ti. No sé cómo superarte, dime cómo hacer pa' no pensarte, porque por más que andé, ay, soy yo por la...